En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento a los planetas forman yo. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Y si la tierra te alaba, yo también. Dios te promesas, tu palabra es fiel. Tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Si Dios muestra quién tú eres, yo también. No puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un riesgo de tu amor. Si los cielos te obedecen. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, 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 yo también. Si las rocas te adoran yo también Si aún me queda mucho que expresar Un millón de veces volveré a cantar Tú eres quien salva Viniste por mí, peleaste por mi corazón Ahí en el calvario, en la oscuridad La luz de este mundo murió Con solo hablar Disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Si la muerte derrotase yo también Tu misericordia veo en la creación Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si elegiste ser un siervo yo también Puedo ver tu amor por la humanidad Cada hijo que viviste a rescatar Si viviste para amarnos yo también Como tú lo harías una y otra vez Pues tu gracia no se puede comprender El que se perdió lo buscas otra vez Gracias a ti Gracias a ti ¿Qué pasa? Gracias.